Así es, Evangelina, la Fiscalía ha presentado requerimiento fiscal en contra de David Ariel Portillo. En este momento me acompaña el licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público. Licenciado, buenas tardes. Sí, Erick, buenas tardes. Así es. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Contra la Vida, ha presentado un requerimiento fiscal contra el pandillero David Ariel Portillo Turcios, conocido en el Bajo Mundo como el destructor. A él se le está implicando en la muerte de al menos ocho mujeres y un hombre. Las primeras cuatro mujeres, este individuo, que fueron identificadas con los nombres de Senayda Rodríguez Paz, Milagro de Rosario Bonilla García, Ana María Bautista Saldívar, Zoyla Yamilet Sánchez Saldívar, dio muerte el 12 de diciembre del 2013. Posteriormente, en fecha 30 de diciembre, siempre, del 2013, este individuo dio muerte a Irma Melisa Benítez Lewis, Irina Marisela García Maradiaga, Gabriela Alejandra Osorio Irias, Ángela Andrade López y al señor Alexis Álvarez Morel. ¿Esta persona ya está detenida? Sí, él está detenido durante un operativo que hizo la Policía Militar, Policía Preventiva, elementos de la 105 Brigada de Infantería, en el sector de la Colina Azulapa, en el barrio Chamelecón. Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de su detención, al analizar los expedientes investigativos, se mencionaba a él como la persona que había participado en estas dos masacres de esta mujer que estaban afuera de un hotel, una en el barrio Medina y la otra en el barrio Los Andes, que es San Pedro Sula, el Benke, perdón. Ahora bien, ¿por qué cometió estos crímenes? Bueno, la investigación que han ido efectuando por parte de la autoridad policial y del Ministerio Público indica que todo fue supuestamente por pleito de territorio, donde estos hechos ocurrieron, tanto en el barrio Medina como en el barrio El Benke, eran territorios comandados por miembros de la Mara AMS en cuanto a la distribución de drogas por narcomanio de Evo. Y miembros de la 18 querían manejar el territorio y quería limpiar aquello que estaba supuestamente estorbándolo y fue que así dieron muerte a estas nueve personas. Gracias, muy amable licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público.